muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de bueno es el primero de pokemon platino shiny lock shiny lock también es random aunque madre mía lo que se viene aquí chicos conforme vamos viendo la introducción del juego vale voy a pasar esto medianamente rápido voy a explicar las reglas de un shiny lock vale por si nunca habéis jugado a este juego que supongo que la mayoría veis este es el juego que bueno en a finales del 2021 bueno el siguiente juego de pokemon tocho va a ser un remake de pokemon perla y diamante seguramente y este es platino esto es como el esmeralda para el rubí zafiro sabéis como entonces esto es como una preparación para cuando eso llegue nunca he hecho un shiny lock las cosas como son nunca he hecho un shiny lock a ver chico chica pues somos una chica bien así que eres una chica sí y dime cómo te llamas pues nos llamamos rubi pues bueno esto va a ser un calentamiento para entonces cuando llegue esa época ahora nos dice que le pongamos un nombre al rival le vamos a poner otro nombre y le voy a poner crítico porque es lo que me joden los locis le vamos a llamar crítico vale por a la crítico porque eso es lo que me joden los locis es así como se llama tu amigo bueno amigo amigo mi rival en los locis muy bien rubi ha llegado el momento tu propia leyenda pokemon está a punto de comenzar a lo largo de tu aventura conocerás a muchos pokemon y a mucha gente y seguro que en el camino también aprenderás muchas cosas incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti ahora ve entran el mundo de los pokemon vale chicos os cuento un poco las reglas de el shiny lock puedes tener como o sea aquí la probabilidad de que salga un poco como normal y shiny es de 50 50 vale la cosa es que solo puedes tener en el equipo a tres pokemon shiny y a tres pokemon no shinies aunque tú tengas tres shinies en el pc solo puedes tener tres en el equipo sabes que no puedes meterte cuatro aunque te sobre un pokemon entonces aquí hay que buscar el equilibrio pero que pasa que de entre unos pokemon y otros o sea entre los shinies y los no shinies tiene que haber una diferencia de cinco niveles los shinies pueden estar al nivel máximo del líder del gimnasio los otros tienen que estar a cinco niveles por debajo esto es una jodienda esto es una jodienda muy grande quiero que lo sepáis porque ya depende mucho de los pokemon que nos toquen dice por fin te encuentro oye ruby estabas viendo la tele ja que pregunta el profesor serval es ese tío tan importante que estudia pokemon no eso quiere decir que debe tener montones de ellos seguro que si se lo pedieron con educación nos daría unos pokemon anda tienes un ordenador nuevo espera que estaba diciendo ahí si ya me acuerdo vamos a ver al profesor serval para que nos de pokemon te espero fuera vale ruby si tardas mucho me hacen los deberes un mes vale lo primero es lo primero vamos a poner las opciones de texto rápidas vale quieres guardar estos ajustes si segunda cosa importante aquí me dan una poción que me van a dar a mi una poción aquí vale vale chicos espero tener la misma suerte que en lo que he pasado y espero de verdad que me apoyéis de la misma manera que en el anterior ruby crítico ya se ha ido no se que queria pero yo hago unas prisas tremendas si no te preocupes vamos a por el vamos a por el a ver que quiere que pasa y ruby no vayas por la hierba alta los pokemon salvajes podrían atacarte no pasaria nada si tuvieras tu propio pokemon pero como no lo tienes bueno cuitate tesoro vale tendríamos que ir a su casa me imagino que es esta eh quien eres y que vendes tengo prisa ah hola ruby oye voy a ver al profesor serval deberías venir date prisa pero seré me deja una cosa pues nada hay que ir a por el verdad eh bueno lo que decía que bueno voy a esperar que ahora seguro tenemos que hablar con el otra vez será mejor que me lleve la bolsa y el diario también ah ruby te espero en el camino y si llegas tarde me haces la cama un mes vale ya vamos ya no solo deberes sino ya deberes y cama un mes vale lo dicho solo podemos tener 3 pokemon shinies 3 pokemon normales los shinies 5 niveles por encima no pueden superar el nivel de los shinies el del líder de gimnasio siguiente vaya eso es igual que un lo que normal y los pokemon de ruta están randomizados con ataques randomizados habilidades randomizadas y los objetos y metes también están randomizados o sea que esto es una risa o sea este lo que es creo que incluso más complicado de lo que puede ser el soul silver o sea madre mía que lentitud bueno venga vamos al laboratorio del profesor serval que? que no me metan a hierba alta no? no te preocupes no pasa nada no importa que no tengamos ningún pokemon confía en mi por una vez tengo una idea ya sabes que los pokemon salvajes aparecen cuando pisas la hierba alta verdad? así que lo que hay que hacer es atravesarla pitando antes de que aparezca algún pokemon salvaje si no paramos ni un segundo podremos llegar a pueblo de arena sin toparnos con pokemon salvajes venga no te separes de mi vamos allá en sus marcas quietos ya está aquí el profesor no veo que llevéis ni un solo pokemon entre los dos me equivoco entonces podéis explicarme por qué queríais meter en la hierba alta silencio incómodo oye rubi ese vejete si se llama profesor serval no? que está haciendo aquí o sea que iban a meterse en la hierba alta porque querían pokemon hmm que hacer seguramente su mundo cambiaría si se encontraran con pokemon estaría bien que yo los encaminara por esa dirección contestadme con sinceridad adoráis a los pokemon verdad? si yo también yo también adoro a los pokemon lo preguntaré una vez más contestadme con sinceridad adoráis a los pokemon verdad? aquí viene esto puede preguntarnoslo mil veces y la respuesta siempre será la misma siempre vamos a responder que adoramos a los pokemon aquí si rubi si un par de críos imprudentes que intentan adentrarse en la hierba alta sin tener pokemon me preocupa lo que personas así se atreverían a hacer con pokemon esto bueno yo esto bueno entonces es justo que sea solo yo quien eh espérate si sé leer bueno entonces es justo que sea solo yo quien se quede sin pokemon al fin y al cabo era yo quien quería meterse en la hierba alta y eso caramba que generosidad la tuya muy bien decido os confiaré un pokemon a cada uno siento haberos hecho pasar por esa prueba pero eso no es todo deberéis prometerme que nunca más os pondréis en peligro de esa forma bueno pues entonces eh pero donde ahora viene el otro profesor serval me ha dejado el maletín en el lago sucede algo ah aquí está buen trabajo león he estado a punto de confiarle su propio pokemon a estos dos que esos pokemon son muy valiosos iba a regalarlos como si nada pero bueno existimos junto con los pokemon es algo que no se puede ignorar llega un momento en el que las personas deben entrar en contacto con pokemon este mundo deberíamos explorarlo todos juntos para ello soy ya llevado su momento aquí y ahora venga abrí del maletín y he elegido un pokemon de verdad de laguna profesor serval no me lo creo me duele la cara de la sonrisa que se me ha quedado oye ruby venga te dejo elegir a ti primero en tu lugar nada nada soy casi un adulto debo dar ejemplo de lo que es tener clase vale chicos que pasa aquí hay una cosa muy importante y es los pokemon que podemos elegir y también es importante que nos salgan shines con que vamos a ver que pokemon hay a ver pone vale ahí abajo veis que pone odish vale odish que no me gusta mucho raltz y hopip tío mira hopip me parece una basurilla odish necesita piedras para evolucionar al final con que creo que lo más inteligente sería coger a raltz pero tampoco me transmite mucha seguridad raltz por favor no me hagas no me hagas lamentarlo muy bien parece que ambos habéis elegido buenos pokemon bueno prestadme atención los pokemon que dejado su cargo no conocen bien el mundo en ese aspecto se parecen mucho a vosotros como nuevos habitantes del mundo espero que os vayan muy bien si tenéis algún problema venid a verme a mi laboratorio de pueblo arena ahora vamos a seguir nuestro camino vale ahora supongo que tocará combate profesor pero espéreme lo siento chavales vale creo que ahora toca pelea contra el chico este contra el crítico que pasa es importante bueno a ver si perdemos vida no o sea si perdemos el combate no se nos quita una vida porque obviamente no se puede hacer nada en el primer combate pero tenemos que rezar porque nos salga shiny porque si no ya empezamos con las complicaciones dice ¿qué te ha parecido el profesor ser vales majísimo? en la tele parece tan serio que hasta da un poco de miedo ya se pone energético rubi ahora ya tenemos pokemon solo podemos hacer una cosa lo sabes ¿verdad? ¿te apuntas? no ¿qué actitud es esa? no seas así rubi ahora ya tenemos pokemon solo podemos hacer una cosa lo sabes ¿verdad? te apuntas pues nada siempre he querido decir esto por fin ha llegado el momento te reto un combate rubi bueno chicos recemos recemos raltz sal shiny por favor raltz shiny vale el odish no es shiny el raltz el raltz sí el raltz sí nos ha salido shiny vale no puedo vale quería mirar la habilidad pero no podemos hidrocañón es lo único que tiene ni tan mal porque creo que raltz va por lo especial bueno creo no sé que va por lo especial pero bueno no es muy eficaz abatidoras ojo vale pero que eso ha dolido oye vale raltz necesita recuperarse mierda mierda o sea que este ataque es una verdadera puta mierda o sea que o matamos de una o F madre mía este combate lo perdemos obviamente no sé qué hacer no sé qué hacer porque creo que vamos a perder el bloque muy pronto creo que vamos a perder el bloque extremadamente pronto vale obviamente no pasa nada por perder el primer de esto pero madre mía del amor hermoso he ganado he ganado este combate podría haber acabado de cualquier forma ha sido muy igualado una cosa tengo muy clara luchar es divertidísimo bueno vámonos a casa ese combate me ha dejado molido mi Pokémon también necesita descansar hasta luego Rubí vale 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 venga mamá qué nos dices qué pasa cielo vaya eso es lo que te ha ocurrido crítico y tú habéis tenido suerte de haber estopado con el profesor Serval si no hubiera sido así no quiero ni pensar en lo que los Pokémon salvajes os podrían haber hecho Rubí voy a ver al profesor Serval y dale las gracias por tu Pokémon si la pobre Toro está en Pueblo Arena no es así ahora que tienes tu propio Pokémon la hierba alta no será gran problema vale o espérate ponte esto vale nos da las deportivas vale sí 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 nos explica cómo van perfecto que simplemente con la B corremos vale ya podemos correr Pueblo Hoja Verde qué pasa pero qué lentitud casi he hecho raíces Rubí voy a ver al profesor Serval para darle las gracias como tiene que ser se me ocurrió una idea tremenda presta atención vale ¿sabes el lago en el que siempre jugamos? ¿sabes que dicen que allí vive un Pokémon legendario? justo lo que os he adivinado vamos a capturar ese Pokémon seguro que el profesor Serval se pondrá contentísimo mientras estemos juntos no hay nada que temer vale a ver quiero mirar la habilidad de nuestro querido Rarch vale Shiny como podéis ver francotirador potencia los movimientos que se vuelven críticos vale y tiene hidrocañón y a ver las estadísticas vale aquí ataque especial tiene bastante lo demás anda flojillo lo que me lo que me preocupa bastante es el ataque que tenemos que necesitamos recargar eso en el early game es una puta mierda pero en sí el ataque es buenísimo pero madre mía por fin ya casi estamos en el lago prepárate bien porque vamos a capturar ese Pokémon legendario confía en mí por una vez está aquí si lo pone está en la señal vale ok ¿y ese de ahí? el tiempo que fluye el espacio que se expande un día todo eso será mío me llamo Helio no lo olvides hasta entonces duerme mientras puedas Pokémon legendario del lago déjame pasar hacéos a un lado bueno vale chiquillo ¿y a qué ha venido eso? ¿qué tío más raro? venga Rubi vamos a capturar ese Pokémon legendario cielos lo has oído Rubi era el grito del Pokémon legendario estoy segurísimo venga esa es nuestra oportunidad vamos a capturarlo eh espera no llevamos nada encima ya sabes ninguna Pokéball P-O-K-E-B-A-L-S sin ellas no podemos capturar Pokémon ni llevárnoslos ¿crees que el profesor Cerval nos daría alguna si se la pidiéramos? sí por ello me dijo ¿te acuerdas? ¿no? dijo que fuésemos a visitarlo en el laboratorio si necesitábamos algo bueno Rubi te echo una carrera quien llegue primero al laboratorio de Pueblo Arena es el más molón vale espero encontrarme con Pokémon débiles al agua de nivel muy bajo o que me permitan huir vamos a ir lentito vamos a ir lentito vale no tenemos Pokéballs con que no es primer Pokémon de ruta un Yanmega Shiny este va a ser más rápido que nosotros fijo tengo que intentar huir vale escapamos es que con un Yanmega no puede el Ralse teniendo ese ataque que tiene entonces ¿tú qué me das? los Pokémon salvajes acechan en la hierba alta y te cogen por sorpresa así que si quieres combatir con uno de ellos camina por la hierba alta y si quieres evitar los Pokémon salvajes no te acerques a la hierba vale yo quiero ver porque aquí alguno me puede dar alguna poción o algo si los PS o sea la salud de tu Pokémon bajan deberías ir a la casa a descansar vale aquí tampoco nada ay en la primera hierba vale hostia un Jolteon también Shiny también Shiny lo que pasa es que un ataque tipo agua esto no le hace nada vale escapamos sin problemas menos mal esta nos tiene que dar una poción tiene toda la cara o la trabajo en una tienda Pokémon ¿sabes? y ¿sabes que la salud de un Pokémon se mide en puntos de salud? PS si un Pokémon se queda sin PS se debilita y no puede seguir combatiendo si los PS de un Pokémon bajan hay que reponerlos con una poción te voy a dar una muestra gratuita bien 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 vale nos da una poción lo que quería yo sabía que aquí alguien nos daba algo ¿vale? vale 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 perfecto hola te estaba esperando ven conmigo el profe quiere verte vale vamos a pasar rápido mira este es nuestro laboratorio vamos adentro eh eh quita de en medio ah eres tú Rubí ese vegestorio no es que de en medio pero tiene los tornillos un poco flojos en fin da igual ya me piro Rubí chao ese chico siempre con prisa pero ¿qué le pasa a este chico? va siempre con unas prisas tremendas en fin entremos bueno mira quién está aquí te llamaba Rubí ¿verdad? deja que vea tu Pokémon increíble ¿ya has conseguido que el Pokémon evolucione? ¿pero qué dices? ¿pero cómo? ¿cómo va a estar evolucionado? vaya parece que no fue ningún error confiarte ese real bueno ¿te gustaría ponerle un mote? sí se va a llamar también Rubí a ver la U aquí B Y Rubí ya los siguientes Pokémon sí tendrán motes de suscriptores de gente que me pida mote en fin ajá ¿es el mote que más te gusta? ¿es el que eliges? sí cuando os vi a punto de internaros en la hierba alta sin Pokémon me quedé estupefacto me dejó atónito que unos críos pudieran ser tan temerarios pero ahora me acabas de asombrar por un motivo totalmente diferente ya hay un fuerte vínculo que crece entre tu Pokémon y tú conocerte es todo un privilegio estoy seguro de que Raltz siente exactamente lo mismo por eso te pido que quieras mucho a tu Raltz menos mal que trates bien a los Pokémon porque si no deja no quiero ni pensar en qué pasaría volvamos al tema que nos ocupa quiero que hagas algo por mí permíteme que primero me presente como es debido como ya sabes me llamo Serval y estudio los Pokémon para empezar quiero saber con exactitud qué Pokémon viven en la región de Sino y para saberlo necesito recopilar datos con la Pokédex aquí es donde entras tú voy a confiarte esta Pokédex la utilizarás para reunir información de los Pokémon sino para mí por supuesto bien buena respuesta nos da la Pokédex esta Pokédex es un dispositivo de alta tecnología registrará automáticamente los datos de cualquier Pokémon que encuentres Rubi quiero que vayas a todas partes y que busques todos los tipos de Pokémon que existen en esta región yo tengo la misma Pokédex que tú ¿qué sentiste mientras recorrías la ruta 201 con tu Pokémon? yo he vivido 60 largos años y aún me emociono cuando estoy con un Pokémon perdón que me desvío veamos en este mundo hay incontables Pokémon y eso quiere decir que ahí fuera te esperan innumerables emociones anda ponte en marcha Rubi tu gran aventura acaba de empezar el profe me ha pedido que he hecho una mano también así que saldré a completar la Pokédex eso nos convierte en compañeros tenemos el mismo objetivo luego te enseño cosas ¿vale? ok bueno vamos a salir Rubi aquí tengo algo que te irá bien deberías llevártelo también MT27 que en teoría debería de estar random ¿verdad? contiene retroceso en teoría no debería de tener retroceso ¿vale? en teoría no debería de tener retroceso madre mía yo alucino que el profesor tenía una MT de eso le falta decirme que de joven combatió con Pokémon qué risa Rubi ven que quiere enseñarte unas cosas vale centro Pokémon tienda Pokémon vale otra cosa Rubi deberías decir en tu casa que has hecho una mano al profesor Cerval con la Pokédex ¿no te parece? porque a veces tienes que irte bastante lejos tendrías que avisar ah espera antes de irte vete a curar tu Pokémon al centro Pokémon así no tendrás que preocuparte por eso en el camino de vuelta venga chao vale tengo dos misiones una obviamente sabéis que no podemos comprar objetos curativos simplemente son los que nos los que nos dan a ver quiero mirar PC de Rubi buzón y cápsulas a ver buzón vale no es que hay algunos juegos en los que en el PC tienes una poción pero bueno en este no vale siguiente cosa importante que quiero hacer mirar la MT a ver bolsa martillazo 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 es físico pero es que necesitamos otro ataque para el Ralsh aunque si lo puede aprender se lo voy a enseñar es apto chicos se lo enseño se lo enseño a ver espérate ¿cuánto queda de capítulo? vale ya estamos por el minuto 20 vale lo que vamos a hacer es ir con nuestra madre hablar con ella y luego voy a levelear a los Pokémon vale bueno a los Pokémon voy a levelear al Ralsh voy a levelear al Ralsh y ya mañana que nos den las Pokéballs y atrapamos Pokémon derrota vale esa va a ser lo que voy a hacer y si no he aprendido nada le enseño el martillazo porque es que no podemos ir con solo ese movimiento por la vida porque no me alegre verte Rubi estás bien ¿estáis bien tu equipo Pokémon y tú? aún es muy temprano descansa un poco el cielo ¿qué tienes Rubi? el profesor Rubi te ha pedido el profesor Serval te ha pedido que hagas algo importante es maravilloso deberías hacerlo tienes todo mi apoyo uy mira Rubi tengo algo que te vendrá muy bien vale nos da el diario nos explica cómo funciona vale vaya un viaje lleno de aventuras me das mucha envidia además estoy tranquila porque tu Pokémon irá contigo y yo tendré que quedarme aquí es broma Rubi no me importa quedarme aquí estaré perfectamente tú sola al mundo y disfruta de tu aventura si tú conoces lugares nuevos y experimentas cosas nuevas haces feliz a tu madre también pero vuelve de vez en cuando me encantaría ver a los Pokémon que has capturado siento venir así sin avisar está aquí crítico ay pues no no está en verdad me está dando un toque a la vista que he puesto crítico sin tilde pero bueno oh habrá salido ya entonces no sé qué hacer el niño iba por ahí gritando algo de una aventura y luego desapareció es tan decidido y tan inquieto y yo quería que se llevara algo consigo no te preocupes Rubi se lo dará ¿verdad Rubi? ¿de verdad harías eso por mí? entonces te da en Rubi cuando veas a crítico se lo das vale nos da un paquete muchas gracias ¿hace pronto Rubi divierte en tu aventura? déjame conociendo a mi chico probablemente habrá ido derechito a ciudad jubileo bueno ten cuando veas a crítico se lo das vale chicos vamos a dejar el episodio por aquí esta serie promete muchísimo 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 espero que estéis atentos a esta serie que me apoyéis mucho estéis conmigo si queréis mote simplemente escribidlo en los comentarios y chicos nos vemos mañana mañana con más con otro capítulo hasta luego chicos